Posiblemente, como buenos chicos, ¿verdad? Esperemos que sí se preparen y que sí acudan a ejercer su derecho y que se aproximen a la oficina, ya sea tramitar su cédula, que vayan revisando si la tienen en buen estado o si a veces uno no la busca si no está el día de las elecciones, entonces que tengan su cédula ubicada para que ese día no les tome la sorpresa de que tal vez no se la encuentren y si acaso se les extravía, ¿verdad? Para eso vamos a estar aquí con la oficina abierta para que puedan hacer el trámite de la cédula diante. Con un horario ampliado, trabajando sábado y domingo. Ese será el servicio que brinda el Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón en la semana de las elecciones presidenciales 2018. El horario, vamos a trabajar la semana antes del día de las elecciones, que sería del 29 al 2 de febrero de 7 de la mañana a 5 de la tarde, para que lo tengan presente. Creo que es por desconocimiento de la población, que a veces sí no acuden a la oficina, pero entonces es para informarles que ese horario va a estar ampliado y ojalá se aproximen, ¿verdad? A solicitar su cédula o ya sea retirarla para que la tenga lista para el día de las elecciones. El sábado 3 y el domingo 4 de febrero, también el registro en Pérez Celedón trabajará con normalidad para brindarle el chance a las personas de realizar los trámites correspondientes y que puedan ejercer el voto. El sábado vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que retiren la cédula de identidad y el domingo vamos a trabajar de 6 de la mañana, a la misma hora que se abren las urnas, a las 6 de la tarde. La oficina regional va a estar abierta para retirar su cédula de identidad. En el Tribunal Supremo de Elecciones se recuerdan que el propio día de elecciones se pueden retirar las cédulas. Eso sí, se solicitó en las fechas establecidas. Sí, exactamente. Si usted solicitó la cédula antes del jueves, primero se podría entregar ese día, hasta el día de las elecciones. Si se le extravía el documento y puede hacer el trámite durante el jueves primero de febrero, tendrá el chance de obtener la cédula el viernes. Por ejemplo, alguien pierde la cédula, el jueves primero todavía tiene chance de venir aquí y recibirla el viernes, ¿verdad? Sí, exactamente. Estaría lista para el viernes en horas de la tarde o el sábado y el domingo que va a estar abierto para este fin. Se espera gran cantidad de personas durante los días previos a las elecciones 2018. ¡Suscríbete!